... ... Hoy, Arian y su familia se dirigen al bosque para recoger leña mientras comienzan los preparativos para el próximo invierno. A pesar de que la primavera está en pleno apogeo y hemos dejado atrás el gélido y frío invierno, una tendencia similar se observa entre los lugareños, que ya han comenzado a prepararse para cuando vuelva el frío. Para los yacutos, la leña es tan valiosa como el agua, ya que sin ella es imposible sobrevivir a los duros inviernos. Arian y su familia necesitan al menos 30 metros cúbicos para sobrevivir al próximo invierno, pero no pueden cosechar esa cantidad por su cuenta. Por suerte, los primos de Arian siempre están dispuestos a echar una mano, como todos los años. Conducen a unos 8 kilómetros del pueblo. Sin embargo, toda la nieve que ha caído en 7 meses ha introducido un nuevo problema. Charcos profundos y llenos de barro que son extremadamente difíciles y peligrosos para conducir. En la zona de Arian uno, el gato se encuentra en el rato en el baño en el baño en el baño de Arian. Y el rato se encuentra en el baño de Arian durante el pino de Arian. En el baño, la leña en la zona de Arian es un poco más frecuente al pino del negro. También queremos soñar con el baño en 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 el baño. Y la familia se encuentra en el baño en el baño. Y ahora estamos pero bien, ya estábando. Y ahora estamos. pueblos de Yakutia no hay carreteras asfaltadas. Esto se debe a que Yakutia se encuentra en un permafrost continuo. Al crecer de forma irregular, provoca daños. Y las carreteras necesitan constantes reparaciones para mantenerse seguras. Finalmente, la familia ha llegado al bosque y no se ha quedado atascada, gracias a la hábil conducción del padre de Ariane, Kirill Petrov. Antes de nada, Liu Boyd, la madre de Ariane, busca el árbol más antiguo de la zona y pide una bendición alimentándolo con tortitas caseras Yakutas. Como todos los Yakutos, creen en la existencia de espíritus en los animales, los árboles, los ríos, las colinas y el fuego. Realizan este ritual como símbolo de gratitud y aprecio a los espíritus. Ahora, es el momento de empezar. Como es normal, Kirill elige el árbol más grande que pueda encontrar, ya que proporciona más leña. Los árboles que se talan son de alerce siberiano. La durabilidad de esta madera es perfecta para combatir el duro clima al que se enfrentan los Yakutos. Kirill primero corta una gran muesca a más de la mitad del árbol y luego corta hacia esa muesca desde el lado opuesto. Todo el tiempo, los chicos están empujando con todas sus fuerzas para derribar el árbol. Mientras Kirill quita las ramas y corta el árbol en troncos más manejables, los chicos cogen los troncos y los cortan. Y Arian, de nueve años, utiliza toda su fuerza al corte y corta la madera para seguir el ritmo de sus primos. Mientras los chicos talan los árboles, Liuboi prepara un almuerzo para la familia. El aroma de la cocina de Liuboi flota en el aire, emocionando y relajando a la hambrienta y trabajadora familia. Después de cortar incansablemente los troncos, Arian y su primo Valera se lavan con entusiasmo las manos y la cara para refrescarse antes de comer. ¡Suscríbete! 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 tendrá dificultades para pasar el invierno con comodidad. A medida que se corta la madera, se apila en filas individuales para que el sol y el viento puedan extraer la humedad de los extremos cortados. La madera tarda unos seis meses en secarse, por lo que es esencial hacerlo lo antes posible. Si el proceso de secado se inicia demasiado tarde, en otoño o invierno, la madera no estará lista para su uso hasta el año siguiente, ya que seguirá estando demasiado húmeda y no arderá correctamente. Esta es la razón principal por la que la recolección de la madera se realiza tan pronto como termina el invierno. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 3 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Jariq, 5 1 1 1 2 2 ¡Toca, Jariq! 2 2 2 Casi terminan a la vez, pero al final Valera demostró que el hermano mayor sigue siendo superior. Parece que Yarik tiene un largo camino por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!